Con respecto al proyecto, hay un planteo de resguardo de la actividad PYME y empresas no integradas, que creo que ha sido un gran objetivo en el desarrollo del mismo, sobre todo cuidando las fuentes de trabajo. Y el resguardo del bolsillo de los consumidores, todo eso en un proceso de fomento positivo de la actividad, también planteando la sustitución de importaciones y la participación de todas las provincias productoras y los ministerios vinculados con el seguimiento y análisis del sector. Está muy clara la descripción técnica de los biocombustibles, el proyecto determina adecuadamente las definiciones técnicas de los biocombustibles en general y particularmente las de biodiesel y biotanol. En cuanto a biodiesel, a base de aceite de soja se establece un corte del 5%, que puede ser aumentado si las condiciones del mercado y la demanda lo aconsejan. Se establece esta facultad, que esto es nuevo, de una disminución hasta el 3% como mecanismo para amortiguar el impacto que pueda tener en el surtidor, un eventual aumento del valor internacional de la soja, me parece que le da nuevamente previsibilidad a una actividad que la necesita, como cualquier otra actividad en materia energética, un horizonte donde ese horizonte les permita hacer las inversiones, sostener los puestos de trabajo. Son 10 provincias que son productoras, muchísimos puestos de trabajo, trabajadoras y trabajadores, con la salida de la Argentina son los trabajadores con salarios que les permitan consumir y fortalecer el mercado interno.